Y es una persona que a nada le dice que no, o sea, le puedo decir, mira vida, es que mañana nos gustaría tener un contacto con el Dalai Lama sentado en la Torre Félix. Y ella se va a mover y al otro día viene y dice, fíjate que ya hablé con una persona que me dijo que de verdad... Y hasta ahí, tenés una tenacidad, esa tenacidad, esa energía, ese amor por las cosas. Yo creo que cuando uno cree en algo y lo cree fervientemente y tiene una meta, porque si no tienes meta, no lo logras. ¿Por qué muchos te mirarán y te dirán como esto? Hola, sí quiero ir al Polo Norte, ok, gracias, luego vaya. O muchas personas han de llamar y se queda solo en eso, en la llamada, entonces han de haber muchos intentos fallidos, pero tú eres una de las personas que... Perseverar, perseverar y perseverar, ¿así ha sido toda tu vida o no? Así ha sido toda mi vida. ¿Sí? Pero esta ocasión del Polo Norte sí le metí mucho, mucho esfuerzo. Me recuerdo que tenía un dolor de espalda espantoso porque no lo lograba, no lo lograba. De la tensión. Y cuando finalmente, y estaba ya en conferencia de prensa anunciando que me iba. Y resulta que me faltaban 12 mil dólares todavía. Y yo ya estaba anunciando que me iba. Yo dije, aunque tenga que comer, tomar agua pura en los aeropuertos, dormir en el piso y comer galletas, pero ya me voy. Yo me voy. Y en eso, llego a mi oficina después de la conferencia de prensa y qué sorpresa. Que había una llamada telefónica diciéndome, señora, un patrocinador, ¿todavía quiere que la apoyemos en algo? Y yo dije, sí. Bueno, mire, lo único que logramos recaudar para usted fueron 12 mil dólares. Ay, no te coge. Y dije, Diosito, está presente. Es que todo se puso. Todo, todo. Increíble. Se colocó para que llegara hacia el Polo Norte. Estas son muchas anécdotas del viaje, o sea, el previo, la preparación y todo. Pero, ¿alguna vivencia que ya nos puedas contar de la que tuviste en el viaje que nos pique a las personas para ir? Ay, pero miren, yo cuando llegué, mucha gente me dice, pero mira, tú pensaste, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo vine a dar? No, fue todo lo contrario. Dije, Dios mío, este es el sueño de mi vida hecho realidad. Qué emocionante era estar ahí, solo pensar que estaba ahí en el centro del Polo Norte. No, no, fue algo único. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Dos semanas y media. ¿Dos semanas y media? ¡Wow! ¡A la gran! Bueno, me imagino, ¿y dónde dormían? Bueno, gracias a Dios había un barquito, ese de vela, ¿verdad? Sí. Pero lo único malo... O sea, al final de todo, gracias a Dios estaba el de barquito. Sí, porque yo estaba preparada todo. Yo estaba preparada que si había necesidad de dormir en una carpa o dormir en el piso de la cocina. Frío, espantoso, ¿no? En la noche. 30 grados bajo cero. Ay, no, terrible, terrible. No, pero hubo un momento que me dijeron, señora, siéntese. ¿Usted sabe disparar? Eh, no. Pues voy para aprender. Sí. Usted sabe... ¿Quiere comer o aprende? Sí. Usted sabe hacer faena de barco. Yo, pues, ya me hacía yo que me iban a poner a limpiar el piso, ¿verdad? No, no sé, pero puedo aprenderle. Es que, mire, el avión ha tratado de regresar por usted ya varias veces y no puede, no puede aterrizar. Entonces, si mañana no viene el avión, se queda con nosotros seis meses en noche polar. Entonces, yo dije, Dios mío, ¿verdad? ¿Quién será la noche polar? Claro, porque yo tengo entendido que la noche polar es... Total oscuridad, completa oscuridad. Entonces, total que al día siguiente, porque me dijeron, tiene que aprender a disparar por los osos, porque los osos nos rodeaban. El barco estaba atrapado entre las placas de hielo. ¿Qué pensaste en ese momento cuando te dijeron eso? Tiene que quedarte seis meses aquí. ¿Quieres que te lo confiese? Se los confieso. Por favor. Me dieron ganas. Sí, me imaginé. La verdad es que me imaginé. Me dieron ganas. Dije, esto es otra aventura extrema. Lo que pasa es que eso no es como que uno va a planificar algo o un viaje al Polo Norte dos veces al año, ¿no? O sea, ya estás ahí y se te da, pues, esa oportunidad de aprovechar. Ya estoy aquí, ¿qué más puedes hacer? Qué maravilla. Sí, pero bueno, yo dije, aunque tenga que lavar los pisos, no importa, ¿verdad? Aunque tenga que... Bueno, gracias a Dios eran balas de salva, las de los osos. No era para matarlos. Era para ahuyentarlos, claro. Claro, claro. Pero el barco estaba atrapado entre las placas de hielo. No teníamos motores. Entonces, eso quiere decir que cualquier... No sé, de alguna manera si había una placa de hielo que le pegara al barco de un lado y del otro lado lo podía triturar. Claro. Y eso era bien, bien extremo. Porque entonces podía ocasionar un fuego en el barco y teníamos que salir corriendo a un refugio. Entonces, ya teníamos todo eso controlado. Después de salir al refugio. Pero un día el refugio se convirtió en un chicharrón después de una tormenta. ¿Cuántas mujeres iban? Iban tres. ¿Tres mujeres? ¿Tres mujeres de qué edades? Una tenía 22 años, la otra tenía como 28 y la otra como 31. ¿Y hicieron equipo ahí? Sí, más o menos. Sí, sí. Sí, sí. Totalmente eran. ¿De qué nacionalidades eran? Qué maravilla. La mayor parte eran francesas, había un ruso, había un neozelandés, un noruego. Y nuestra chapina. Y nuestra chapina. Y la chapina, señores, qué bonita. Bueno, les quiero contar que esto se presenta mañana. Yo quiero agradecerle muy personalmente, aprovechando que Vida está acá. Me había invitado con todo el cariño del mundo a que yo la acompañara en el conversatorio donde mañana se va a presentar este libro. Y yo feliz de la vida de haber estado. Mañana salgo muy tempranito a la ciudad de Los Ángeles. Pero si no, Vida, sabes que me hubiera encantado estar allí presentando este libro junto a ti porque te quiero mucho, porque tenemos una química maravillosa contigo. Pero ahí vamos a estar invitando a toda esta gente maravillosa. Mañana ya se hace la presentación oficial, ¿verdad? Sí, en la Embajada de México. Y ahí estaremos. ¿A qué hora es Vida? En el tercer encuentro, seis y media. Seis y media. Muy bien. Y es el tercer encuentro internacional de cambio climático donde también van a estar después del conversatorio las universidades del Valle, la Landívar, la Galileo. Todas, todas las universidades apoyándote. Sí, 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 la USAG. ¿Y qué es esto premio Máscara de Cade que veo acá? Ah, bueno, esto es algo muy especial. Esto es para el día miércoles. Y resulta que decidimos premiar a una empresa que fuera responsable con el medio ambiente. Ajá. Total que viendo entre todas las empresas hay una que ha hecho una planta de reciclaje espectacular. Sí es. Y es la cervecería centroamericana que hizo reciclado de Centroamérica. Ajá. Entonces creímos importante con Casa del Jade que vamos a premiar a esta empresa y vamos a premiar también a muchísimas otras empresas con galardones de Jade. Gente que realmente... Y la fundación, y bueno, esto te llegó con la fundación del bosque tropical también, la fundación con la que tú trabajas hace tanto tiempo. Sí, fundación del bosque tropical y Tropical Rainforest Foundation, Casa del Jade, y vamos a tener como 200 reconocimientos de Jade. ¡Qué maravilla! Podríamos pasarnos... ¡Qué interesante! Podríamos pasarnos con Vida aquí montando. Yo podría decir, Paz, aquí te podríamos preguntar de todo y pasamos de aquí. Esa es tu visación en el barco. Sí, esa fue mi... Me encanta de verdad porque Vida se ha caracterizado por ser una de las personas, una de las guatemaltecas que pone la bandera de nuestro país a donde vaya. A donde vaya. A donde vaya. Y ahí en su cuarto tiene su banderita de Guatemala. ¡Ay, qué emoción! ¡Aplausos para Vida, señoras y señores! ¡Uy, quiero preguntar! ¡Felicidades! ¿Cuándo te armaste lágrimas cuando plantaste nuestra bandera? Honestamente sí. Honestamente. También cuando aterrizó el avión. Porque estábamos aterrizando en una placa de un metro de estesor. O sea, ustedes saben, hay accidentes aéreos en cemento. Claro, imagínate el hielo. Ahora imagínense el hielo. Entonces, si nosotros quebrábamos esa placa, podíamos hundirnos y jamás nadie nos sacaría. No, que llaman a la bota, vamos a que vengan por ustedes a rescatarlos. Nada, ahí no había nada. Entonces, sí, eso fue para mí tal vez lo más... ¿Sos creyente? Totalmente. ¿Rezaste mucho? Totalmente y nunca tuve la menor duda que íbamos a llegar bien. Y que ibas a regresar con Vida también, ¿verdad? Que íbamos a regresar con Vida, sí. Está muy bien. ¡Qué maravilloso! ¡Ay, maravilloso! Felicidades. La anécdota que parte una mujer que ya ha hecho muchas cosas en la vida, que podría estar cómodamente desde su posición, conduciendo su... Y sin embargo se arriesgaba. Va, miren qué sentido cobra la vida cuando le damos vuelta y seguimos siempre con estas ganas de seguir haciendo cosas, ¿verdad? Eso es lo maravilloso. Así que Vida, come una empanadita porque no sabemos cuándo volvés al Polo Sur, al Norte o al Antártir en tu próxima misión. A la próxima aventura. Lo que sí lo he experimentado, creo yo, Vida, es una lluvia de globos de agua. ¿Alguna vez has estado en medio de una lluvia de globos de agua? Debe ser algo fantástico. No, pero esto se dio en Seattle, Estados Unidos, y ahí lo estamos viendo. Una lluvia de globos de agua se dio en Seattle, Estados Unidos, con la esperanza de romper un récord mundial, celebrando una lucha masiva de estos globos. Al ritmo de la música, los participantes lanzaron 300 mil globos de unos contra otros. Y ahí estamos viendo esas imágenes. Durante nueve minutos, los globos de agua y risa llenaron el recinto del centro de Seattle, donde más de 4 mil residentes se habían reunido. El intento no llegó a romper el récord mundial de Gisnes, celebrado por la Universidad de Becas Estudiantiles, Cristiano de Kentucky, que en el año 2011 también realizaron una competencia de globos de agua y se tuvo a 8 mil participantes. Así es que quienes no llegan al Polo Norte, pues tienen una lluvia de globos con agua. ¿Saben qué se hace para carnaval en Argentina? Sí, porque se venden estos globitos que les llaman bombitas y se llenan de agua y uno las tira, sale a mojar a la gente con estas globitos de agua, que los que éramos medio los malos le ponían un poquito de sal, porque cuando le pones sal al agua como que duele mucho más. Ah, sí. Así a hoy lo que ponía y te quedaba ahí medio el morete, pero estas bombitas son muy comunes en muchos países para la celebración del carnaval, ¿verdad? Le pones el salero, pues es que dolía. ¿Qué tal la emparedita, vida? Está deliciosa. ¿Está buena? Comela con toda la confianza del mundo. Tenemos un buen consejo, ¿verdad? Un buen consejo. Para si vida se va a otra expedición extrema. Si vida se va, exacto. Si se va otra vez al Polo Norte y va a padecer de la gripe, porque sí, en esos climas se puede, ahora ya no. ¿Por qué? Porque se va a llevar Neumonil Forte. Señoras y señores, ustedes ya lo saben, que a la hora de que ustedes empiecen a sentir esos síntomas del gripe, esos síntomas tan feos también de los mojos y todos los síntomas que la gripe, pues acompáñanos a Neumonil Forte. Es un multisíntomas que nos va a ayudar a decirle adiós totalmente a todos los síntomas que la gripe nos trae. Así que ya lo sabes, el antigripal de la PIN que está para nosotros. Bueno, chicos, antes de que nos contéis algo muy interesante que ocurrió en Cuba, les cuento que la Fundación Albergue Hermano Pedro de San Gaspar Vivar está realizando un bingo hoy a las seis y media de la tarde en el Salón Jadí Plata del Westing Camino Real, las donaciones de Cinque Chales, incluye un cartón, hay premios en efectivo como iPad, bicicletas, refrigeradoras, electrodomésticos y premios sorpresas. A beneficio de niños especiales, los boletos ya están a la venta, al 2366-6966 o al 2367-2370 Fundación Albergue Hermano Pedro San Gaspar. Mire qué lindos premios para que vaya aprendiendo cómo se organiza un bingo. Estamos y voy a adelantar. Estamos y les cuento, nosotros vamos a tener también un bingo la otra semana, vamos a adelantar el próximo jueves 29 de agosto, vamos a tener un bingo a beneficio de una compañera del trabajo cuyo hijo necesita un trasplante de hígado, sí, una operación muy cara, así es que lo estamos planificando y van a haber también premios excelentes, así es que más adelante en la semana vamos a tenerle más. La organizadora oficial es de bingo de Guatevisión. La organizadora oficial de bingo. Otra persona que tiene un altruismo también, que se mete en las causas sociales. No, intento, pero no, vamos, vamos en camino. Eso es lo más lindo de trabajar en este canal, que la gente es fantástica, de veras, no delante de cámara, sino detrás de cámara. Y que apoya. No, delante de cámara es un fantástico, digo, pero detrás de cámara mucho más, son buenas gentes, buenas personas, eso lo hace el mejor lugar del mundo para poder trabajar. Y por eso me los voy a llevar a Cuba. Nos vamos a Cuba. Nos vamos a Cuba, no. Ay, sí, divino, varadero. Lindo, ¿verdad? Qué maravilla, ¿verdad? ¿Qué pasó en Cuba? Bueno, para las personas que les gusta Cuba y las personas que también son amantes de los automóviles antiguos, quiero contarles que famosos vehículos, pues, estuvieron realizando una gira, celebrando el noveno rally anual de automóviles antiguos. Esto tuvo la presencia también de pilotos de Fórmula 1 jubilados, claro, como David Marshall. Más de 60 vehículos antiguos y 15 motocicletas clásicas participaron en este rally de 70 kilómetros a través de diferentes partes de La Habana, incluido el barrio de los turistas preferidos como La Habana, La Habana Vieja. Marshall, quien formó parte de la Fórmula 1 de 1994 al 2008, elogió a Cuba por su amor a los vehículos antiguos. Así que ya lo sabes, eso es lo que está sucediendo también en Cuba. Si le gusta Cuba y también le gustan los autos antiguos, es una excelente oportunidad para ir, conocer y pasarla. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, no voy a jugar con su corazón, Tania, porque eso dice su playera, pero tampoco con su deseo. Venga, hay que llévese una empanadita. Venga para acá. Dice, don't play with my heart. Tomé. No voy a jugar con su corazón, pero sí le quiero dar una empanadita. Buen provecho, Tania. Para que ahí está. Muy bien, Tania, que la disfrute. Bueno, ¿sabes dónde te queremos invitar? Al Hotel Atitán. Habrá sido miles de veces ahí. Ay, sí, rey. Todo el país, un lugar maravilloso, fantástico. Ahí nos vamos a ir con vida y con todo el equipo, señores y señores, lo estamos invitando al paraíso. Disfrutar el paisaje más bello de Guatemala, rodeado de volcanes increíbles, el Tolimán, el San Pedro, el hermoso lago espectacular que tenemos ahí, los jardines. Bueno, realmente todo es fantástico. Hotel Atitán nos da una de las mejores promociones, 10% de descuento en la reservación al momento de reportar que está viendo Viva la Mañana, 77, 62, 14, 41. Lo repito para que llame ahora. Ahora, 77, 62, 14, 41, porque Hotel Atitlán es la mejor opción para su descanso. Ya me la hacen el 10% de descuento. Ahorita, reserve, vamos. Ay, qué emoción. Hay que vacacionar aquí mismo en nuestro país y qué mejor que hacerlo en el Hotel Atitlán y disfrutar de esos bellos paisajes paz. No me vas a dejar mentir que Atitlán ciertamente es uno de los lugares más bellos del mundo. Tú que has estado... Absolutamente, yo me he quedado en ese hotel y es divino, es espectacular. Tú vas recorriendo y a mí me invita a tu programa, a lo Belisco. Tú vas a la aventura, va a Pentel, va a la cueva de no sé qué, y me llamó un día, me llamó mi amor de paz, te va a invitar a un programa, digo, guau, ya me está. A mí me iba a ir a comprar mi ropa. ¿Dónde, vida? A lo Belisco. Digo, ven, vida, que yo sé. ¿Dónde vamos a ir? Pueden la aventura extrema, vamos al Polo Norte. Bueno, eso, vida, es para que se dan la invitación otra vez, solo que vayan a buscar tu lugar. Te prometo, te prometo. Por favor, por favor. Vida, al Polo Norte. Gracias, vida. Está tan chula. Al Polo Norte, nos vamos a buscar un buen lugar. Claro que sí, vamos todos ahí. Bueno, Alejandro, pasó mucho en materia de espectáculos. Voy a celebrar a mi vida. Mi vida, ahí está. Vida, de vuelta. Ya, canta la canción. ¿Qué tal las canciones con tu nombre? Cántamelo, canta. Has metido a esposos en problemas, yo me acuerdo de estar ahí otra vez. Sí, vida, sí, vida, y la esposa reclamando ahí. Antes de que veas con los espectáculos.